1, 2, 3, 4 También tenemos nuestros miedos, obviamente, porque, ¿sabes? Tiene 15, yo tengo 16, entonces cargar con este peso está cañón. Valorar el hecho de que nos tocó a nosotros ser estos personajes. Yo tengo dos. Grandes ídolos. Después de verlos actuar y de verlos que son tan creativos, tan camaleónicos, yo de vuelta y digo, ojalá algún día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!